¿Ahorita necesitan otra abundadita? Sí, sí. Lo bueno es que gracias a Dios no le falta el agua. Así que aquí solo lo que requiere es el cuido, que no le llegue la plaga, que no lo maltraten cuando le corten. Mira aquellos chulos, ve cómo van ya de grande. Aquel que está allí, aquel, aquel. Allí fue que me envenené, mira yo donde. ¿Cuándo qué? Cuando me envenené. Ah, envenené. Hoy te acabo que no fueran a hacer fresco de limón cuando ya haya limones ya. Fresco de limón es cuando ya haya limón. Ah, cabal. Ahora sí vamos a comer pura limonada todos los días. Como dice el diablo, con que estaba aquí el palo ahí enfrente y no nos hacían. Y habíamos un montón. Cierto, tienes razón. Vamos a venir hasta aquí. Y cuando estaban los de los guineos siempre hacían, y nos van a hacer típicos. No, fresco de guineo, licuado, nos hacíamos la ilusión de fresco y licuado. ¿Qué panada acá no? Nada de nada al final. ¿Qué tal, amores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al gordo Juan, al gordo Juan, al gordo Juan. ¿Qué tal? ¿Quiere que te mezcle? ¿Comal? ¿Dónde estás, Comal? ¿Dónde estás, Comal? ¿Dónde estás, Comal? Es mi tío, vos. Aquí no es tu tío, papá. ¡Mate! ¡Hola, Marvin! ¡Chuy! ¡Gordito! ¡Achuy, achuy, achuy! ¿Por qué? ¿El hombre de barba? ¿El Chuy es el de barba? ¡Adi! ¿De barba? ¡Nargalo! ¡Nargalo! ¡No, hombre de barba, bicho! ¡Ruchito! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Mate! ¡Chuy! ¡Chuy! aquí ya lo toparon y que puede hacer el correo el teléfono el teléfono el teléfono casi lo tiraban con todo el teléfono pobre y el estudio no es contra agua había hay más aguas todo el agua que hay yo la veo poquita pero 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 esto es algo peor todavía y que no me dio la vieja y allá están arriba y nos han venido con el amor de esta señora pues supuestamente aquí lo van a cocinar ay no dios mío que piensan pues es que la de Messi va a ser las 10 de la tarde este palo ya tiene mango y ya tiene mango tierno niña todavía no hay todavía no hay ahorita vamos llegando aquí a nonas a nonas minis vamos a los que venimos porque en tiempo no hay nada no 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 yo claramente le dije aquí y preguntemos qué limpito se mira ahora chico claro quien limpio aquí no sé y es milagro que está limpio ahora una maquera para regar pero que no hay nada nada de guacales ni cuchillo no aquí ya no aquí ya no aquí ya no aquí ya no aquí aquí ya no aquí ya no aquí son la realidad si supuestamente hasta las 10 como la necesidad ni con el día yo que las 10 y media se viniera imaginarte y aquí van a cocinar el almuerzo para más fregar y eso va a cocinar lo más sencillo y no me ayudaste y no me ayudaste vos desgraciado ya está adelante a las 9 y media se van a venir a las 10 y media tenían que venir a las 10 y media tenían que venir le apuesto porque le van a decir es que el bulo no está porque anda por cara sucia le van a decir ella de piscina entonces ah si quizás ha llegado la clave vamos a ver a la mexicana ya puede manejar digo yo porque agarra el carrito rojo si el carrito rojo no se agarra la vizcilla antes ya habían carrito para ganar no 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 si todos ellos con las mesas en el lomo si pero ver mexicana vamos a las 10 y 23 camas miradas y este vamos a recoger le llevamos las cosas a los bichos que van a ocupar o llevamos cosas de las que se van a ocupar o solo llevo lo que voy a hacer del almuerzo a las 10 y 23 preguntaba por lo menos digamos que por lo menos estuvieron ya con las cosas que van a cocinar que van a ocupar por lo menos a los cincuenta una hora nos viene quedando en silla mexicana que están haciendo cargando el carro hija no ha visto la hora que ya a las 12 del día bien pero como vino el gordomelo y este dijo que ustedes para apenas a las elotes iban y imagínate que cuando el gordomelo llegó usted ya tendrían que haber salido para acá yo le di a la náyela y que a las 10 y media a las 10 y media el carrito pero el mate de que hoy llegó el gordomelo con el carrito mexicana con el rojo el gordomelo el gordomelo llegó con el carrito rojo si llegó él llegó el carrito pero no estaba aquí hay mexicana necesitamos guacales necesitamos cuchillo todo para pelarlo el otro y todo bueno yo ando ocupado el patrón pero apurate tenemos hambre qué desgracia de mujeres vamos a bañarnos es verdad que uno se decepciona siendo sincero vamos a bañarnos mejor vamos a bañarnos mejor mejor la náyeli viene ya pero vamos a bañarnos la picha que de modelar también siii nos bañamos para mientras nos quita demasiado tiempo pero hay gente que ayudándole a Coco Coco hoy te quedas aquí Lipe lo ayudas a Julio vamos a bañarnos Lipe tienes que ir a bañar ustedes quedarse aquí nosotros vamos a ir a bañarnos y eso que vamos a ir a bañarnos no hay nada que pueda avanzar por lo menos es tu Sara que sabe que no la chica la quiere que se vayan si faltas ya somos tres ahora que hay los dos se picó y el agua se va se va se va se va 50 mil pescaditos para que me pases datos démosle van a sacar hojas primero es el del niso si te van a sacar hojas vos no sabes de eso ni te metas porque no estoy teniendo tu opinión Chuclio deja de pelear lo voy a hacer lo voy a hacer yo yo Chugar dime lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo que pasa yo es que es la gran pilapia te quedaron saliendo ahí viste de aquí la vas a girar allá voy a hacer otro a otro estoy peleando por tilapia mire aquí voy a ir metiendo ya los ¿ya pelado? ¿ya pelado? ¿ya pelado? las tucas ahí déjenlas porque después los vamos a recoger se pueden echar en un saco también sí aquí van los pelados no las tucas también van a sacar la hoja de una vez y solo raspar faltaría va va entonces aunque sea ahí en el saco echémonos ah pues chicas ayuden a destuzar chicas las 3 o lo viendo te quedan y vos chicas es que ya no hay tiempo tenemos que hacerlo rapidito fíjate tenemos que hacerlo rapidito porque no hay tiempo ya el tiempo ya nos avanzó ya 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 ¿que estuviéramos todo el día así? ah no ¿que estuviéramos todo el día así? vivos como vos mai que estuviéramos todo el día estuviéramos tranquilos pero ya no avanzó el tiempo hay que hacer algo ¿que no te hacen el viejo para que se salga? ok todo raro está asi rápido metele el taladro vos julio metele el taladro a la llanta ahi si lo puedes hacer mira la pone a jugar julio ahí ajá mete el taladro ¿que eso? eso me mejor sorprendió ¿que eso? eso me mejor sorprendió pero como lo corrompí ¿que lo hizo? también fue bien por eso le explotaron las llantas a la bolqueta no a pey le fue a explotar la llanta de la pilot adelante para fregar más que la clínica 200 kilómetros por manera tal vez era para vos fíjate chiclín y le tocó quizás no había en qué peli va a agarrar y la sal de ayuda pues mañana te con rosas estamos cuidando para hasta después que estemos cocinando aquí te puedes bañar si quieres aquí hay agua